A través de sus redes sociales, la oficina del Alguacil del condado de Pulaki ha alertado a la población del condado y sus alrededores a no caer en una estafa telefónica donde una persona se hace pasar por un oficial encargado de hacer cumplir la ley con el nombre del diputado James Perry solicitando fondos a los ciudadanos para órdenes judiciales o que dicen que era parte de un jurado y no acudieron al llamado. Ese tipo de llamada nunca vendrá del Alguacil. Si ha sido víctima de una estafa similar, llame al 501-340-6963 para poder reportarlo.